¿Qué es la organización de los piratas del asfalto? Más de 150 aires de acondicionados, entre otros. Estamos hablando solamente que en aire acondicionado más de 150 tenemos un monto muy elevado. Además hay mercaderías como zapatillas adidas, hay perfumes, hay gomas que aún no se han logrado determinar, inclusive mercaderías de otros robos y otros hechos que estamos averiguando a partir del inicio de la investigación, que fue un camión de durazno. Así que la variedad de mercaderías sustraídas es importante. ¿Cuál era la ruta de esta mercadería? Se reducía la mercadería en un depósito como este y desde aquí seguramente en forma fraccionada iba saliendo hacia distintos puntos de venta. Lo importante acá es un trabajo coordinado entre la policía de investigaciones, la policía de seguridad y todos los medios técnicos que se utilizan para este tipo de investigaciones muy complejas. ¿Cuántos integrantes de la banda han sido detenidos? Hasta ahora en este momento hemos detenido tres personas que están puestas a disposición de la justicia y otros investigados y obviamente esto inicia otra parte de la investigación con todas sus ramificaciones. Gracias. 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 Gracias.